Hola Fútbol Fanaticos, estamos con otra nueva sección que es la sección de los relatos de los goles del encuentro abajo siempre en la parte de descripción vas a tener el link para ver los goles que estamos relatando vas a ver que dice, mira los goles en HD aquí y ahí entras a ver los goles relatados por Fútbol Fan así que suscríbete al canal recibe la pelota Perisic por la derecha el hombre del Wolfsburgo va a sacar el centro o no? toca con Rakitic, Rakitic de primera para Perisic el remate, ahí está, gol! GOOOOOOOL! de Croacia, Croacia 2, Noruega 0 golazo Iván Perisic, el número 4 el zurdo encarando por la derecha la buena pared con Rakitic y el remate de afuera del área a colocar imposible para el arquero pone el 2 a 0 para Croacia contra su rival, contra Noruega la buena pared con Rakitic de la derecha la buena pared con Rakitic de la derecha